Estoy aquí con Martita, secretaria general del Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta mujer se ha echado a cuestas, al igual que algunos de sus compañeros que han formado, creo que otros tres sindicatos independientes, auténticos, democráticos, independientes al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, de luchar contra un monstruo. Tenemos 350 mil empleados en el Instituto Mexicano del Seguro Social a lo largo y ancho del país, pero además, pues imagínense la dificultad que tienen estos valientes que se avientan desde la Ciudad de México sin un peso de cuota sindical, sin presupuesto, sin apoyo de ninguna naturaleza, porque no les dan ni siquiera, porque estamos inspirados en ustedes para proponer la reforma, no les dan ni la licencia sindical, ni las cuotas de sus miembros, hay amenazas, ya hay intimidación. No vamos a cambiar las cosas en este país, y los mexicanos y mexicanas quieren que una mujer o un hombre, ya sea el presidente de la República, sea una diputada, sea una secretaria general del sindicato, sea una abogada, cambie las cosas por ustedes. Hay que afiliarse a este nuevo sindicato, hay que buscar, si no llegan hasta su casa, domicilio, no sea gandalla, nadie va a andar yendo a buscarlo. Si usted no está de acuerdo con la conducta que han tenido sus representantes sindicales durante todos los años que usted ha prestado servicios, que le han bajado un dineral de cuotas sindicales y que usted no sabe a dónde han ido a parar, ese es motivo suficiente para cambiar de sindicato. Entonces yo los invito a que se afilien al Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Valor es lo que hace falta en este país. Tengan miedo, está bien, pero que no los espante el miedo y sobre todo, que no los paralicen.